Amigos que nos siguen todos los días, a los que están a través de Sol TV, la nueva señal del Perú y a través de las redes sociales y los que nos siguen por Goles en Acción, en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, a todos un abrazo muy grande, comenzamos la semana, es lunes 7 de septiembre del 2020 y hay un montón para hablar de deporte hoy día, así que vamos a hablar de deporte. Para comenzar, el tema de Messi, ya todos lo deben saber porque ocurrió el día viernes, el fin de semana no estamos juntos, Messi ya declaró que se queda en Barcelona, los 700 millones de euros son impagables, no hay nada más que conversar, ahora Messi está diciéndole a todos que se quede en Barcelona y que se va a quedar bien, a cumplir bien su contrato, a entregar todo como siempre y a rendir un buen año de fútbol, se acabó la novela, cerrado el capítulo de Messi. Hablemos más bien de las muchas otras cosas que van a ocurrir el fin de semana y que van a ocurrir hoy, hay mucho deporte, hoy por ejemplo, comienza la décima fecha del campeonato peruano y se juega la punta, el puntero del campeonato Universitario de Deportes enfrenta al segundo del campeonato Alianza Universidad, en un choque que promete, el partido va a ser a la 1 y 15 de la tarde. Universitario de Deportes es el líder, tiene 19 puntos, le sigue el equipo de Huánuco con 18. Los cremas tendrán un problema en su once titular, está ya confirmado que Alexander Zucker tiene un problema muscular, un desgarro y no podrá jugar, pero vamos, estará Jonathan Dos Santos, el uruguayo que acaba de hacer dos goles listos para pilotear el ataque crema. Por el lado de los guanuqueños le dan comunicado a su técnico que ya cuenta con Jack Durán, si él lo desea, su 10 puede estar listo para entrar a la cancha hoy contra el Universitario de Deportes, así que se espera un buen partido. El primero contra el segundo, a un punto de distancia, se juega la punta, hoy a la 1 y cuarto de la tarde yo espero un buen partido, son en este momento los dos mejores, numéricamente hablando del campeonato peruano. Pero la fecha va a comenzar más temprano, hoy comienza todo a las 11 de la mañana, partido entre dos grandes del fútbol peruano que están mal, Melgar de Arequipa y Alianza Lima que están de la mitad de tabla para abajo. Se espera la recuperación de ambos, a ver si hoy nos deparan un buen partido, eso va a las 11 de la mañana. Después viene el choque de los cremas con los guanuqueños al 1 y cuarto de la tarde, a las 3 y media estarán jugando UTC de Cajamarca contra el Sport Boys del Callao y la fecha por hoy se cierra a las 6 de la tarde con el enfrentamiento entre Binacional, Binacional no está mal en la tabla. Ha perdido en la mesa el partido contra Binacional, pero tiene 14 puntos, está a 5 de líder Binacional, está bien y va a jugar contra el Cienciano del Cusco. El resto de la fecha se juega mañana, pero hoy hay fútbol por el campeonato peruano. Pero no solamente eso, han pasado muchas cosas el fin de semana, en fútbol y en otros deportes y habrán cosas que van a ocurrir hoy, por ejemplo, la Liga de Atlaciones, se lo cuento en un instante. A ver, de lo mucho que hay que hablar, comencemos con la Liga de las Naciones. ¿Les parece? La Liga de las Naciones ya comenzó, la primera fecha ya se jugó, ya aparecieron todos los protagonistas, inclusive la segunda. Ayer domingo comenzó a jugarse la segunda fecha. En lo que respecta a la etapa superior, hubo segunda fecha para el grupo de españoles y alemanes. Alemania empató contra Suiza, 1-1, visitante. Gundegán hizo el primer gol para los alemanes a los 14 minutos, un buen remate de fuera del área de Gundegán. Ginder retiró la pelota para atrás y Gundegán apareció para marcar magníficamente. Pero luego, en el segundo tiempo, me parece que los suizos encontraron un justo empate cuando los 12 de la complementaria en bolo puso el balón para que Wittner lo coloque dentro del arco alemán. 1-1 terminó ese partido. España se banqueteó con Ucrania. Buena victoria de los españoles que lo ponen como líderes en el grupo y con dos actuaciones bien importantes. Sergio Ramos, que es una cosa ya importantísima, ¿no es cierto? Y Ansu Fati, que ha batido un registro histórico en el fútbol español. Se convierte en el futbolista más joven en la historia de la selección de España en marcar. A ver, les cuento. El partido comenzó con dos goles de Sergio Ramos. A falta de uno, dos. Comenzando el partido, penal. Foul contra Ansu Fati, que la rompió. Fue figura Ansu Fati ayer para España. La rompió, le pegaron dentro del área, fue foul. Y Sergio Ramos, apenas a los tres minutos de comenzar el juego, marcó el penal. A los 29, otra vez Sergio Ramos. Una acción en donde la pelota va por arriba y cuando no por arriba, es el dueño absoluto. Ganó todos los balones ayer. Sergio Ramos, esta vez, buen golpe de cabeza adentro. Dos a cero. El tercer gol fue un golazo de Ansu Fati. A los 32 minutos buscó bien su mejor ángulo y la puso allá. Le pegó al palo y adentro. Tres a cero, con un gol además que lo marca históricamente. Es el futbolista más joven en anotar con la selección de España. A sus 17 años tiene ahora ese récord. Las cifras serían cerradas ya hacia el final del partido, a los 39 minutos de la complementaria, cuando Ferran Torres cogió bien la pelota. Le pega de volea. Lindo gol, 4 a cero. Clarísima la victoria de España. Hoy continúa el fútbol en Europa. Hoy siguen jugando las naciones europeas. En lo que respecta a este protagonismo, hoy día le toca al grupo de Holanda e Italia. Es más, hoy juegan Holanda contra Italia. Se espera tremendo partido. Los partidos son comenzando la tarde. Bosnia y Herzegovina va a jugar contra Polonia, que perdió su partido de debut contra Holanda 1 a 0. Y luego Holanda, que es el líder del grupo, enfrenta a Italia, que apenas se pudo empatar contra Bosnia y Herzegovina en el debut. Yo espero un buen partido. Holanda-Italia. En cualquier momento de la historia, ese tiene que ser un buen partido. Así que hoy se juega por la Liga de las Naciones. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente, antes que esto saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Me preguntan a qué hora es el partido. 1 de 45 de la tarde. Hora peruana. 1 de 45 de la tarde. Holanda contra Italia. A no perdérselo. Más fútbol internacional, antes de pasar a otras noticias, porque hay noticiones de tenis, de autos. Pero más de fútbol internacional. La Liga Mexicana, que siempre nos interesa. ¿Cómo va el asunto? Se jugó el viernes pasado. Está de puntero el León de Guanajuato, el equipo de Aquino. Es que el equipo de Aquino logró un triunfazo contra el Necaxa de visita por dos goles a cero. Aquino en la cancha a los 90 minutos. Triunfazo. ¿Y qué pasó con Cruz Azul? Pues perdió. Con Yotun en la cancha, el Cruz Azul perdió increíblemente contra el Atlas de Guadalajara. El equipo de Santa María, que está en el fondo de la tabla de colocaciones, le ganó 1 a 0. Con lo cual, Cruz Azul perdió la punta. Pero bueno, tranquilos que la punta está en manos de un peruano. Yotun se la dejó a Aquino. Un tema entre mediocampistas de la selección. En lo que respecta al fútbol de la MNS, a ver, algunos resultados de los peruanos este fin de semana. Ayer, el Saddle Sanders perdió contra el Timbers. No jugó Polo por el equipo campeón. Rui Díaz sí estuvo en la cancha a los 90 minutos, pero no le tocó anotar y tampoco le tocó ganar. Esta vez le tocó perder. El DC United, del equipo de Flores, que sigue sin jugar, obviamente. Está todavía convaleciente de su operación. Empató 5 goles contra el New York City. El equipo de Callens, que otra vez jugó los 90 minutos. Está asentadísimo en la saga del New York Callens. Igual que Galece, asentadísimo en el arco del Orlando City, que empató 1 a 1 con el Atalanta. El San José empató 1 a 1 con el Colorado. Esto sí me interesa. Marcos López jugó los 90 minutos. El partido pasado lo hicieron entrar 45. Ahora, el partido completo. Parece que ya está recuperado el lateral izquierdo de la selección peruana. Mientras que el White Caps derrotó 3-2 al Toronto. Reina no fue de la partida. Ahora sí, cerramos el fútbol y ahora vamos. Básquetbol, tenis, Fórmula 1. Pasó de todo el fin de semana. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. A ver, cosas rapiditas. Ayer la Fórmula 1, el gran premio de Monza. Hamilton quedó séptimo. Así como lo escuchan en inglés, quedó séptimo. El triunfo fue para Gasly, el italiano, y segundo quedó el madrileño Sainz, del McLaren, pero Hamilton, séptimo. Y lo de Ferrari, que se olviden, fue una de las peores carreras que le recuerde a la Ferrari. Eso en Fórmula 1. En tenis. Si el US Open había perdido la número 1 del mundo en la versión femenina, ahora se fue Djokovic, del cuadro masculino. Y se fue de la manera más insólita. Jugaba ayer en octavos de final contra el español Carreño, Pablo Carreño. Bueno, le quebraron el saque, con lo cual se molestó, se ponía 5 o 6 abajo. Y sacó una pelota que tenía en su bolsillo y le pegó un raquetazo, molesto seguramente, pero sin furia. Simplemente le pegó un raquetazo a la pelota y le pegó a una jueza de línea. Le dio la pelota en el... Nada grave, ¿eh? No está... Ella, evidentemente, acusó dolor, me imagino, ¿no es cierto? La cara de él de angustia es clarísima. En el video se ve su cara de desesperación porque él le pega un poco sin mirar y luego mira y se da cuenta que le va a pegar y le pega y corre a atender, por supuesto, a la jueza de línea. En fin. El tema es que lo eliminaron. Perdió el partido y, además, las consecuencias son mayores porque perdió el partido, le han quitado los puntos que ganó en el US Open y, además, una multa económica similar al dinero que había ganado. Es decir, le pegaron por todos lados. Y la reacción de Djokovic ha sido noble, correcta. Ha llamado a pedir disculpas, ha interesado por la salud de la jueza de línea, que, repito, no tiene más que un golpe. Y ha pedido disculpas públicas indicando que esta actitud no es correcta. Uno lo mira y dice, pero demasiado castigo. O sea, en verdad no tuvo ninguna intención de pegarle a nadie, simplemente tiró el pelotazo. Pero es que el reglamento del Islam es muy claro. Se los voy a leer en la parte que corresponde. Está prohibido golpear intencionalmente una pelota de forma peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear con negligencia, hubo negligencia, sin tener en cuenta las consecuencias. Eso está prohibido y se castiga con la eliminación. Djokovic lo sabe, una torpeza de esas que ocurren, pero él tiene la obligación, como futbolista súper profesional, de conocer cuáles son las reglas y no infringirlas. Así que se ha disculpado públicamente, el incidente allí quedó, pero perdimos a Djokovic en el cuadro, en los octavos de final. Hoy día concluyen los octavos de final en el US Open. Entre los balones están Vivos Thiem y Medvedev, que van a jugar el día de hoy. Y también van a jugar las norteamericanas, Serena Williams y Kenning. Le ha ido bien a las norteamericanas. Ayer clasificaron dos, Serena y la chica Kenning deberían clasificar hoy, de manera que van a entrar varias norteamericanas a los cuartos de final. Si se dan los resultados lógicos hoy. Y para irnos a la NBA, que está en los playoffs, los Lakers aparecieron el fin de semana, perdieron, después ganaron, ya igualaron la serie, pero hoy día no juegan. Hoy hay dos partidos por estos playoffs, a las 5 y media de la tarde, los Raptors contra los Celtics por la semifinal del Este, están empatando 2 a 2, cuidado, los Boston Celtics están empatando. Y luego a las 8 de la noche, los Nuggets contra los Ángeles Clippers, están empatando 1 a 1 la serie, así que hoy se rompen dos empates en octavos de final, perdón, en semifinal de la NBA. Y nosotros se los vamos a contar mañana, porque mañana volvemos a estar juntos, gracias a nuestros auspiciadores, por supuesto, a Restauramosú y su exquisita Cocina Fusión, que está haciendo Delivery. También Odonto Vera, que atiende su salud dental, haciendo una cita telefónica, es suficiente. Estaremos también, por supuesto, gracias a Contabilidad Financiera, que nos ayuda en esta etapa de reactivación económica y de puro tumbes, un pedacito de tumbes en el corazón de la victoria. Muchas gracias por habernos acompañado, si están viendo el video a través de las redes sociales, compártanlo y ya saben, mañana, gracias a nuestros auspiciadores, seguimos hablando de deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.